¿Qué es la crisis que se inició en el año 2008? Bueno, tras la crisis que se inició en el año 2008, tenemos que decir que trajo como consecuencia que la precariedad se convirtiese en legal, que se legalizase la precariedad. Ante eso, y después de la huelga general del 30 de enero, la mayoría sindical hicimos una serie de propuestas a la patronal para hacer frente a esa situación y tenemos que decir que la patronal ni siquiera ha respondido en su momento y que, por tanto, esas reivindicaciones siguen hoy más vivas que nunca. Ahora nos encontramos ante una nueva crisis, la crisis originada por la pandemia y ahora donde se van a sufrir los ataques, donde va a haber recortes, es en el ámbito del empleo. Hemos oído a la patronal decir que va a destruir miles de puestos de trabajo. Esta misma semana hemos oído al gobierno vasco decir que son 68.000 puestos de trabajo los que pueden estar en entredicho. Lo que no les hemos oído ni a unos ni a otros decir es qué medidas van a poner encima de la mesa para paliar esa situación. El único tema que está ahora mismo en discusión es el mero hecho del complemento de los ERTE. Si bien desde el AP estamos de acuerdo con esa reivindicación, tenemos que decir que sólo esa medida es total y absolutamente insuficiente para hacer frente a la situación que los trabajadores y trabajadoras están viviendo en los centros de trabajo con el futuro de su empleo. Es momento de generar acuerdos amplios que den respuesta a la defensa del empleo y de las condiciones de trabajo. En ese sentido, hoy LAP hemos realizado una propuesta tanto a la patronal Confebas como al gobierno vasco planteándoles un acuerdo integral para defender el empleo. Creemos que es momento de dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía y creemos que la principal preocupación de la ciudadanía en este momento es el futuro de su empleo y de sus condiciones de trabajo. En los próximos meses, la defensa del empleo va a ser la lucha principal que desde LAP vamos a llevar conjuntamente con el fortalecimiento de los servicios públicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!